Bueno, ahora vamos a hacer los bracitos Como verán los bracitos van a tener varios cambios de color Vamos a empezar con beige, luego cambiamos a blanco Vamos a hacer una franjita dorado y luego seguimos en blanco Y luego le vamos a hacer un volado No es difícil, pero hay que seguir atentamente Porque vamos a hacer varios cambios de color Que vamos a intentar que se noten lo menos posible Entonces vamos a estar atentos con eso Bueno, vamos a empezar Empezamos con el color piel para la mano Y empezamos con un anillo mágico de 6 puntos bajos Y 6 Cerramos el anillo Y colocamos nuestra marca En la siguiente ronda vamos a hacer series de repetición de un punto bajo, un aumento Enderezamos la labor Acá hemos terminado con 9 puntos Bien, pasamos toda la marca para adelante Y ahora vamos a hacer 2 rondas de 9 puntos Es decir, de un punto sobre cada punto Los veo al final de las 2 rondas de 9 puntos Bien, ya hemos terminado nuestra ronda Nuestras 2 rondas de 9 puntos Ahora cortamos el hilo beige Unos 10 centímetros, más o menos Y vamos a cambiar ahora a blanco Pasamos Pasamos la marca para adelante El cambio de color lo vamos a hacer De la forma acostumbrada Vamos a guardar ya este hilo del anillo mágico Dentro de la manito Para ir quitándonos Hilos de encima Les decía que vamos a hacer el cambio de color como estamos acostumbrados En el siguiente punto vamos a tomar la hebra trasera del punto Y ahí vamos a incorporar el nuevo color con un punto deslizado Después al terminar la vuelta ya vamos a anudar estas 2 hebras Y las vamos a esconder dentro de la mano Bien Entonces ahora lo que vamos a hacer Es que vamos a hacer una ronda De 9 puntos bajos Pero en color blanco Pero la ronda Los puntos bajos van a ser tomando las 2 hebras Bien Nos vemos al final de la ronda 8 Y el noveno punto Corresponde hacerlo aquí Pero al haber hecho el cambio de color Tomando la hebra trasera Nos ha quedado liberada la hebra delantera Entonces tomamos la hebra delantera del punto Más las 2 hebras del punto que tenemos que tejer Tenemos 3 hebras sobre el ganchillo Tomamos lazada Pasamos Punto bajo Bien Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a anudar Las 2 hebras de los colores Que empleamos para hacer el cambio de color Y ya aprovechamos y lo vamos incorporando en el interior de la manito Que nos va a servir de relleno de la misma Ahora pasamos la marca para atrás No se preocupen que quede desfasada la marca Recuerden que eso ya lo hemos visto en los anteriores cambios de color de las otras piezas Para esta técnica es así Y ahora vamos a hacer un nuevo cambio de color Del color dorado Para ello vamos a tomar la hebra trasera del siguiente punto Y vamos a incorporar el nuevo color Con un punto deslizado Y ahora vamos a hacer una ronda de 9 puntos bajos Pero solo tomando las hebras traseras de cada punto Bien Entonces solo las hebras traseras de cada punto Uno Bien Y ahora en la novena simplemente vamos a tomar la hebra trasera No vamos a agarrar la hebra delantera de acá ni nada En esta vuelta lo vamos a tener que hacer así Así que tomamos la hebra trasera del noveno punto Y hacemos punto bajo Bien Pasamos la marca para adelante Vamos a hacer una cosa Ya esta hebra dorada Ya la pasamos para adentro La incorporamos como relleno Y ahora vamos a cambiar a blanco Pasamos la marca para adelante Y en el siguiente punto tomamos la hebra trasera del punto Y cambiamos por blanco con punto deslizado Bien Acá ya cortamos esta hebra dorada En realidad esta hebra dorada Tendríamos que anudarla con la anterior Vamos a sacar la anterior Y ya hacemos un nudito con estas dos No muy apretados Simplemente unir los dos hilos para que no se vayan a desatar Nada más Y Lo incorporamos como relleno del bracito De la mano en realidad Porque lo único que va a ir Este relleno Es el tema de la mano Y un poquitito hasta acá nada más Después lo demás nos lleva a relleno Bien Ya hicimos el cambio de color Ahora tenemos que hacer Una ronda de nueve puntos bajos Con el color blanco Tomando las dos hebras de cada punto Nos vemos al final Ocho Y acá corresponde En este último de acá Que cuando uní Los dos hilos Las dos hebras doradas Apreté demasiado Es este de acá Acá están las dos hebras doradas Ahí es donde tenemos que tejer Pero tenemos que Como el cambio de color Lo hicimos por la hebra trasera Nos queda liberada la hebra delantera Tenemos que tomar la hebra delantera Y las dos hebras Es decir que nos quedamos Con tres hebras sobre el ganchillo Tomamos lazada Pasamos punto bajo Bien Ahora pasamos la marca para adelante Y tenemos que hacer Siete rondas más De nueve puntos bajos Bien De un punto sobre cada punto Nos vemos al final De las siete rondas En total van a ser Ocho rondas blancas Bien Ya tenemos una Faltan siete más Nos vemos al final Bueno Ya terminé Con las siete rondas adicionales De nueve puntos bajos Cada una Ahora lo que vamos a hacer Es que vamos a terminar De rellenar La manito Para que esta parte de acá Este bien rellena Bien Solamente hasta acá Verifiquen que las dos Les queden Les queden igual Igualmente rellenas Bien Bueno Y ahora continuamos En la siguiente ronda Vamos a hacer Series de repetición De un punto bajo Una disminución Cortamos Cortamos hilo Unos 15 centímetros Sacamos Sacamos nuestra marca Con cuidado Y ahora lo que vamos a hacer Es cerrar la pieza Como estamos acostumbrados Ya a cerrarla Recuerden que Si este es el último punto El último punto que tejimos Vamos al siguiente punto Tomando solamente La hebra externa del punto Y así vamos tomando Cada una de las hebras externas De los seis puntos Con los que nos quedamos En la última ronda Bien Y ahí cerramos Y después simplemente Lo que hacemos Es meter Y nos vamos hasta la mano Para perder Para perder este Para perder el hilo Entre la guata Para que quede enganchado Salimos por un punto limpio Retraemos Retraemos Y cortamos Bien Ahora vamos a hacer Lo que es el voladito El voladito Acá de la De la manga Vamos con blanco El voladito Lo vamos a hacer Nosotros En esta ronda De acá En la primera ronda Cuando cambiamos A dorado Habíamos tejido Solamente las hebras Traseras Por lo que dejamos Liberadas Las hebras Delanteras Del color blanco Bien Entonces Lo que vamos a hacer Es que No acá Donde está El escalón Aquí no Sino que vamos Hacemos un par De puntos más Hacia la derecha Nos introducimos Con la manito En ese sentido O sea La manito Hacia abajo Tomamos Esa hebra Y enganchamos El nuevo color O sea Enganchamos El color blanco Bien Pasamos la lazada Y vamos a hacer Tres cadenetas Una Dos Tres Bien Vamos A la siguiente Hebra A la siguiente Esta hebra Que queda libre Ya Y ahí Hacemos punto Deslizado Y hacemos Tres cadenetas Al aire Una Dos Tres Vamos a la siguiente Hebra Y ahí Hacemos Punto Deslizado Tres cadenetas Al aire Una Dos Tres Tomamos La siguiente Hebra Y nos Enganchamos Con punto Deslizado Y así Hasta Completar Toda la ronda Bien Nos vemos Al final Y acá Ya tenemos La última Hebra Y nos Enganchamos Con punto Deslizado Cortamos Yo ya lo tengo Bastante corto El hilo Pero cortan El hilo Unos 15 Centímetros Y sacan Bien Y acá Nos vamos a unir Con punto Invisible O unión Invisible Vamos a rematar Ahí Esta unión Estamos aquí Y nos Vamos al Siguiente Punto Y entonces Ya queda Perfectamente unido Y ahora Lo que hacemos Es perder Estos Estos Dos Hilos Como Nos metemos Nos metemos Por acá Estamos aquí Nos metemos En este agujero De acá Y perdemos El hilo Retorciendo En donde Está la manito Perdemos El hilo Saliendo Por un punto Limpio Retraemos Y cortamos Y hacemos Lo mismo Con esta Otra hebra Miramos Donde Está Enganchada Y ahí En este huequito Nos metemos Retorcemos Y salimos Por un punto Limpio Retraemos Y cortamos Bien Entonces Ya tenemos Nuestras manitas La idea Es Que Donde Está El escalón Que es Que es Que es poco Pero sigue Sigue siendo Un escalón Para el cambio De color Es Ese escalón Lo ubicamos En el centro De este lado De acá Y ahí Apretamos El bracito Ahí Y apretamos El bracito Porque Esta parte Esta parte De acá La vamos A unir Contra El cuerpo De modo Que lo que Quede Solamente Visto Sea Esta parte Que está Perfecta Bien Bueno Bueno Vamos Vamos A hacer Ahora Las Alitas Bueno Ahora Vamos A hacer Las Alitas De Nuestro Ángel Bien Yo Las voy A hacer En color En este Color Caramelo Medio Dorado Ustedes La pueden Hacer El color Que quieran En blanco También Pueden Quedar Muy Lindas Pero Me gusta Cómo Puede Quedar En este Color Puede Quedar Un lindo Contraste Bien Bueno Vamos A empezar Con las Alitas Para ello Vamos A hacer Un nudo Corredizo Y vamos A levantar Una cadena De Dieciséis Cadenetas Uno Dos Dieciséis Antes De seguir Adelante Es necesario Siempre Que dejen Una buena Cantidad De Hilo Antes De Empezar Con Las Cadenetas Bien Dejen Unos Quince Veinte Centímetros Bien Ahora Lo que vamos A hacer Es que Vamos A regresar Con Puntos Bajos Acuérdense Que Para Tejer Los Puntos Bajos Siempre Se Empieza En La Segunda Cadena A Partir Del Ganchillo Uno Dos Y Quince Bien Aquí Tejemos Una Cadeneta Al Aire Y Vamos A Dar Vuelta La Labor Ahora Vamos A Tejer Si Si Tienen Dudas De Si Se Empieza Aca Si Se Empieza Aca Si Se Empieza Aca Vamos A Tomar Por Ejemplo Que Vamos A Tejer A En 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 Segunda Cadeneta Que Se Ve Acá Esta Sería La Primera En La Segunda O sea El Equivalente De La Segunda Damos Vuelta Y Vemos Que Coincide Con Este Punto De Acá Bien Entonces Vamos A Empezar A Tejer Trece Puntos Bajos 1 2 Y 13 Bien Aquí Tejemos Tres Cadenas Al Aire 1 2 3 Y Damos Vuelta La Labor Y Vamos A Empezar A Tejer Del Otro Lado En La Cuarta Cadena A Partir Del Ganchillo O sea Esta Es La Primera 1 2 3 4 Esta Sería La Cuarta Si Damos Vuelta Vemos Que Coincide Con Este Punto De Acá Bien Eso Es Para Evitar Los Problemas De Si Empiezo Acá O Empiezo Acá O Empiezo Acá Bien Entonces En La Cuarta 1 2 3 4 La Cuarta Es 11 Puntos Bajos 1 Y 11 Ahora Vamos a Hacer Una Disminución Con Estos Dos Últimos Puntos Que Están Acá Vamos A Hacer Una Disminución De Puntos Bajos Pero No Vamos A Hacer La Disminución Que Hacemos En Tejido Cuando Tejemos En Tejido Espiral Que Es La Disminución Invisible Acá Simplemente Nos Metemos En El Primer Punto Tomamos Lazada Nos Metemos En El Segundo Punto Bien En Este Segundo Punto Vamos A Aprovechar Y Vamos A Agarrar Este Cabito Que Está Acá Bien Para Que Después No Quede Esto Como Un Pequeño Escalón Bien Ya Lo Incorporamos Ahí En El Tejido Bien Ahí Tomamos Este Punto Bien Ya Hemos Agarrado Los Dos Puntos Que Van A Que Intervienen En La Disminución Tomamos Lazada Y Cerramos Bien Así El Borde Nos Queda Bien Rematado Si No Tomamos Ese Cabito Que Yo Les Digo Después Queda Ahí Como Una Pequeña Saliente Bien Acá Hacemos Cadena Al Aire Y Giramos La Labor Y Vamos A Empezar A Tejer En La Segunda Cadena A Partir Del Ganchillo 1 2 Giramos Y Es Aquí Bien Vamos A Hacer Diez Puntos Bajos Una Tres Y Diez Acá Tejemos Tres Cadenas Al Aire 1 2 3 Bien Y Ahora Vamos A Empezar A Tejer A Partir En La Cuarta Cadena A Partir Del Ganchillo 1 2 3 4 Esta Es La Cuarta Si Damos Vuelta Vemos Que Coincide Con Este Huequito De Aquí Bien Ahora Vamos A Tejer 8 Puntos Bajos 1 8 Y Con Los Dos Puntos Que Quedan Vamos A Hacer Una Disminución Introduzco Tomo Lazada Introduzco En El Siguiente Siempre Agarrando Las Dos Hebras Del Punto Pero Acá Además Voy A Agarrar Esta Hebrita Del Costado Ahí Ya Tengo Agarrado Los Dos Puntos Que Intervienen En La Disminución Tomo Lazada Y Cierro Bien Cadeneta Al Aire Y Giro Bien Vamos A Empezar A Tejer En La Segunda Cadena A Partido De Ganchillo Una Dos Cuando Giro Veo Que Es Este Agujerito Acá Siete Puntos Bajos Uno Y Siete Bien Tres Cadenetas Al Aire Una Dos Tres Y Vamos A Tejer En La Cuarta Cadena A Partir Del Ganchillo Una Dos Tres Cuatro Esta Es La Cuarta Giramos Y Ahora Vamos A Tejer Cinco Puntos Bajos Una Tres Cinco Y Con Estos Dos Últimos Puntos Vamos A Hacer Una Disminución Introduzco Tomo Lazada Introduzco En Este Último Tomando Las Dos Hebras Del Punto Además Agarro Esta Hebrita De Acá Del Costado Tomo Lazada Paso Tomo Lazada Cierra Bien Estructuralmente Esta Es El Ala Ahora Lo Puntos Bajos Para Darle Una Perfecta Un Perfecto Remate Una Perfecta Terminación Entonces Acá En Este Punto En El Que Nosotros Terminamos Aquí Vamos A Hacer Un Aumento O sea Que Hacemos Dos Puntos Bajos En El Mismo Punto Ahora Sin Puntos Bajos Aquí En Este Costado 1 2 3 4 Y 5 Bien Aquí En Lo Que Es Este Vértice Esta Esquina De Acá Ahí Vamos A Hacer Un Aumento Triple Es Es decir Que Vamos A Meter Tres Puntos Bajos En El Mismo Punto 1 2 Y 3 Y Y Ahora Vamos A Tejer Los 15 Puntos Bajos Vamos A Tejer 15 Puntos Bajos En Estas 15 Cadenetas Que Hay Disponibles Aquí Hasta Llegar Al Final Bien Y Ya Vamos A 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 Para Esconder La 1 2 Y Acá En La Esquina Metemos El 15 Bien Entonces Una vez Llegados Acá Lo que Hacemos Es Cortamos Unos 15 Centímetros De Hilo Yo voy A cortar Un poquito Más Pero Ustedes Corten Solamente 15 Centímetros De Hilo Ya Podemos Cortar Esta Hebra De Acá Esta Hebra Que Ya Perdimos Aquí Ya La Podemos Cortar Y Ahora Lo que Vamos A Hacer Es Punto Invisible Bien Para Rematar Esto Entonces Vamos Al Siguiente Punto Que Está Aquí Vemos Que Acá Está La V Vamos A Ese Punto De Ahí Vemos Que Esta Lazada Que Pasamos Está Saliendo De Este Agujerito De Acá Entonces Nos Metemos Por Ese Agujerito De Ahí Agarrando La Hebrita De Detrás Y Ahí Quedó Perfectamente Rematado Bien Entonces Lo que Tenemos Que Hacer Ahora Es Perder El Hilo Como Siempre Lo Hemos Perdido Pasamos Vamos Pasando Por Puntos Contiguos De Forma Superficial Pero Por Puntos Contiguos O Sea Vamos A Pasar Por Todos Los Puntos Por Todos Los Puntos Por Todos Los Puntos Y Vamos A Pasar Y Vamos A Pegar Toda La Vuelta En Realidad Dejen Un Dejen Un Poco Más De Lo Que Les Dije 15 Centímetros No Dejen Unos 20 Centímetros Y Denle Toda La Toda La Vuelta Porque Eso Va A Ayudar También En Agregarle Una Hebra Por Tejer Como Rematar El Otra Ala Bien Pero Esta De Acá Ya Se Puede Cortar Porque La Perdimos En Todo Este Largo De Acá Bien Por Que Les Digo Que Vamos A Hacer El Remate De La Otra Ala Distinta Porque Esta Ala Es La De Aquí Y Esta Ala Es La De Acá Entonces Esta La Empezamos A Rematar Desde Esta Esquina Empezamos A Rematar Y Terminamos De Rematar Acá Pero Esta La Vamos A Tener Que Rematar Desde Acá Y Venir Acá Nos Vemos Ahora Para Hacer Esta Ala Esta De Acá Es Esta De Acá Y Ahora Vamos A Hacer Esta De Acá Bien Para La Otra Ala Nos Procedemos De La Misma Manera Cuando Llegamos A Esta Última Disminución De Acá Ahí Cortamos El Hilo Unos 15 Centímetros Hacemos Cadeneta Al Aire Y Cerramos Bien Entonces Ahora Lo Que Vamos A Hacer Nos Queremos Que Esta Esta Es El Ala Que Nosotros Tenemos Acá Si La Rematamos De La Misma Manera Las Dos Alas Cuando Demos Vuelta Nos Vamos A Quedar Con Este Aspecto Del Ala Que No Va A Tener Las V Bien Que No Va A Tener Este Aspecto De Las V De Acá Si Yo Remato Esta Ala Igual Que Acá Cuando Yo Ponga Esta De Este Lado Entonces Yo Quiero Que Las Dos Alas Puestas Así Tengan Las V Todas Del Mismo Lado Es Por Eso Que Esto Lo Tengo Que Rematar De Forma Diferente Entonces Cuando Termino De La Última Disminución Hago Corto Unos 15 Centímetros Cadeneta Al Metemos En El Último Punto Y Ahí Vamos A Incorporar La Hebra Del Mismo Color Para Poder Hacer Todo El Remate Pasamos La Lazada Y Hacemos Cadeneta Al Aire Bien Esto Va A Ser El Primer Punto Bajo De Los 15 Que Tenemos Que Tejer Acá Vamos A Tejer Y Ya Vamos A Ir Este Escondiendo Este Hilo Bien Osea Acá Vamos 1 2 3 4 Y 15 Ya Ya Podemos Cortar Este Trocito Que Queda Porque Ya Lo Hemos Escondido En Todo Este Largo De Aquí Bien Y Hemos Llegado Al Extremo Recuerden Que En El Extremo Iban Tres Puntos Bajos Osea Un Aumento Triple 1 2 Y 3 Y Recuerden Que De Este Lado Corto Antes Antes De Llegar Acá Teníamos Que Tejer 5 Puntos Bajos Tenemos Que Distribuir 5 Puntos Bajos En Este Lado De Acá Vamos A Ir Escondiendo Este Hilo 1 2 3 4 4 5 Y En Este Punto De Acá Teníamos Que Tejer 2 Puntos Bajos 1 2 Aquí Bueno Yo Ya Tengo Cortado El Hilo Acá Cortan Más O Menos Esto 15 20 Centímetros Y Sacan Bien Y Lo Que Vamos A Hacer Bueno Ya Cortamos El Hilo Que Veníamos Escondiendo Desde Acá Ese Ya Lo Cortamos Este De Acá Después Lo Vamos A Tener Que Esconder Aquí Vamos A Enhebrar Y Vamos A Hacer Punto Invisible Bien Estamos Aquí Vamos A Este Punto De Acá Y Ahí Hacemos Unión Invisible Con Lo Que Queda Perfectamente Rematada Rematado Nuestro Borde Entonces Lo Que Hacemos Es Esconder Esconder El Hilo Puntos Contiguos De Forma Superficial Es Mejor Si Aprovechan Todo El Largo Del Hilo Para Pasarlo Por Todo El Contorno Del Ala Porque Eso Le Deja Un Poco Más Gruesa Y Le Da Firmeza Y Ahora Regresamos Un par De Puntitos Pero No Por El Mismo Punto Por El Que Salimos Porque Si No Desaríamos Todo El Tema Vamos Una Lázadita Adelante Pasamos Por Un Par De Puntos Y Ahí Queda Trancado Trabado El Hilo Y La Cortamos Bien Y Ahora Vamos A Esconder Esta De Acá Y Cortamos Cortamos Entonces Vemos Que Nuestras Dos Alas Puestas Una Enfrentada A La Otra Las Dos Quedan Perfectamente Con Los Remates Con Las V En La Misma Cara Bien De Este Lado No Están Las V Bueno Ahora Vamos A unir Las Dos Alitas Bien Entonces Las Vamos A unir Por El Extremo Inferior Para Después Dejarles Abierto Acá Una V Aquí En El Extremo En El Extremo Superior Entonces Solamente Nos Vamos A unir Por Acá Con Unos Cuatro Cinco Puntos Y Dejamos Este Extremo Abierto Entonces Enhebramos Y Lo Que Vamos A Hacer Es Que Vamos A Agarrar La Hebra Externa De Este Punto Por Ejemplo Agarramos La Hebra Externa De Este Punto Y La Hebra Externa De Este Punto Agarró La Hebra Externa Del Siguiente La Hebra Externa De Este La Hebra Externa Del Siguiente La Hebra Externa De Este El Siguiente Y Vamos A Darle Un Puntito Más Vamos A Coser Un Puntito Más La Externa De Este Y De Este Bien Entonces Tenemos Aquí Unidad El Ala Con Este Con Este Extremo Aquí Abierto Bien Entonces Ahora Lo que Hacemos Es Que Vamos A Regresar Nos Metemos Por Acá Hacia Atrás Y Vamos A Coser También Esto De Aquí Para Que Estén Unidas Por Este Lado De Acá También Así Se Le Da Consistencia A Lo Que Es La Unión De Las Dos Alas Bien Entonces Ya Tenemos Perfectamente Cosida Nuestras Alitas Dejamos Hilo Largo Dejamos Las Dos Hebras Largas Bien Porque Esto Nos Va A Servir Después Para Poder Coser Las Alas Al Cuerpo Bueno Ahora Vamos A Coser La Cabeza Al Cuerpo Bien El Cuerpo En La Parte De Arriba Del Cono Han Quedado 18 Puntos Libres Bien Para Unir A La Cabeza La La Primera Ronda Del Anillo Mágico Tiene 6 Puntos La Segunda Ronda Tiene 12 Puntos Y La Tercera Ronda Tiene 18 Puntos Bien Por lo Tanto Nosotros Nos Vamos A Unir Por La Tercera Ronda Una Forma Para Facilitar La Unión De La Cabeza Al Cuerpo Es Hacer Un Hilvan Por Esa Tercera Ronda Bien Agarran Un Hilo Cualquiera 1 2 3 Y En La Tercera Vuelta Empiezan A Hacer Un Hilvan Para Que Queden Marcados Los Puntos Por Donde Ustedes Tienen Que Realizar La Unión De Cabeza Y Cuerpo De Ese Modo Saben Que La Cabeza Les Va A Quedar Perfectamente Ubicada En El Centro Con Respecto Al Cuerpo Entonces Vamos A Marcar Un Hilvan Ahí Tengan En Cuenta Que Como Estamos Tejiendo En Espiral Nos Vamos Abriendo Por Lo Tanto Vamos A Tener Que Empezar A Bajar En Algún Momento O Siempre Vamos A Ir Contando Tres Por Lo Tanto Yo No Puedo Seguir Marcando El Hilvan Acá Sino Que Tengo Que Empezar A Bajar Hacia Acá Hacia Esta Ilera De Aquí Y Ahora Si Es Uno Dos Tres Todo El Contorno De La Hilera Bien De Ese Modo Nos Otros Ya Tenemos Marcados Aquí Los Dieciocho Puntos Que Los Vamos A Tener Que Hacer Coincidir Con Los Dieciocho Puntos De Acá Del Cuerpo Bien Es Bastante Más Fácil Hacerlo Así Y Sabemos Que La Cabeza Nos Va A Quedar Realmente Centrada El Centro De La Cabeza Con El Centro Del Cuerpo Entonces Ahora Enhebramos La Aguja Con El Hilo Que Habíamos Dejado Del Cuerpo Y Lo Que Si Tenemos Que Tener En Cuenta Es Que Por Más Que Hemos Aplicado Una Técnica Que Es Muy Buena Con El Tema Del Cambio De Color Y Todo Lo Demás Siempre Se Nota Un Poco Bien Entonces Esta Parte La Vamos A Dejar Para Atrás Entonces Cuando Presentemos La Cabeza Vamos A Presentarla Teniendo En Cuenta Que La Parte De Atrás De La Cabeza Tiene Que Coincidir Con Esta Parte Trasera Que Esta Va Ser La Parte Trasera Del Cuerpo Entonces Ahí Directamente Venimos Y Ponemos El Primer Punto Entonces Vamos Al Siguiente Punto Vamos Al Siguiente Punto Del Cuerpo Y Agarramos Las Dos Hebras Del Punto Desde Adentro Hacia Fuera Agarramos La V Las Dos Hebras Del Punto Esto No Es Muy Cómodo Hacerlo Delante De La Cámara Por Lo Que Tengo Que Estar Moviendo Para Un Lado Y Para Otro Pero Bueno La Idea Es Que Ustedes Tengan Una Idea De Cómo Se Realiza Esto Bien Si Nosotros Salimos Por Acá Nos Tenemos Que Meter Acá Y Pasar Al Siguiente Punto Y Acá Ya Vamos Apretando Bien Vamos Apretando En El Cuerpo Vamos 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 Siguiente Punto Al Siguiente Punto Del Cuerpo Y Agarramos La V Desde Adentro Hacia Afuera Bien Si Nosotros Habíamos Salido Por Acá Nos Metemos Por Acá Y Vamos Al Siguiente Punto Y Ahora Vamos Al Siguiente Punto Del Cuerpo Nos Metemos Desde Adentro Hacia Afuera Agarrando La V Las Dos Hebras Del Punto Antes De Terminar De Cerrar La Cabeza Comprueben Si No Necesitan Agregar Un Poquito Más De Guata O Algo Aquí Si Bien Hemos Llegado Al Final Vamos A Quitar El Ilván Puede Haber Quedado Enganchado En Algún Lado Así Que Simplemente Cortan Y Ahí Ya Terminamos De Renatar En En mi al angelito me voy a meter y voy a enganchar desde lo que es el centro de la cabeza y voy a irme hacia abajo para tratar de engancharme aquí en la parte central bien y poder fruncir acá para darle estabilidad a la base para evitar eso ustedes le pueden poner la base de de espuma plas que les mostré en la presentación del vídeo y así se evitan esto y ahora simplemente perdemos el hilo retraemos y cortamos bueno ahora vamos a colocarle los brazos a nuestro ángel recuerden que el cambio de color lo vamos a poner para la parte interior del brazo cosa que al presentarlo la parte linda de los colores quede hacia afuera bien vamos a presentar los bracitos para ver dónde los vamos a colocar primero presentamos así eso hacemos una primera presentación para ver que estén para ver a la altura que están si nos gustan si hay que centrarlos bien yo creo que me voy a quedar con esta altura en los bracitos lo que voy a hacer es que mejor los voy a pasar con una aguja de crochet y así no voy a correr el riesgo que se estén que se estén saliendo bien bien entonces con el botón la idea es que los bracitos van a que la idea es que los bracitos van a quedar móviles bien para que queden móviles necesitamos que el eje sea uno solo y así es que se estén saliendo y así es que el eje sea uno solo Entonces voy a poner, por ejemplo, así el botón Lo paso por donde está nuestra aguja Y voy a salir al otro extremo Ahí Bueno, me gusta la altura del botón ahí Entonces ahora vamos a colocar el otro botón Bien Tiene que pasar por un solo eje Para que los bracitos puedan girar Todo tiene que pasar por un solo eje Bien Por lo tanto estoy acá en la parte de arriba del botón Voy al agujero opuesto Y lo que tenemos que hacer es introducirnos en el mismo agujero por el que salimos Porque el eje de giro tiene que ser uno solo Si salimos por acá abajo y nos metemos por acá abajo El bracito no puede girar porque tiene dos ejes Entonces todo tiene que pasar por uno solo Entonces simplemente acá pegamos la vuelta Bien Pero después nos tenemos que meter Y tenemos que agarrar los mismos puntos Tenemos que cruzar el cuerpo por el mismo agujerito Y venirnos al otro extremo Al mismo agujerito por donde entramos con el hilo Acá vamos a tener que apretar un poquito acá Para ajustar el botón Ajustamos el botón Bien Bien Con una vuelta de hilo alcanza Pero si quieren Le pueden dar una segunda vuelta de hilo Para que quede más firme todo el circuito Entonces acá lo que vamos a hacer es que tenemos que pasar este hilo Por el mismo agujero donde estábamos aquí Salimos a la parte de atrás Del bracito Acá tenemos que apretar Para que los bracitos queden pegados al cuerpo Porque si no quedan flojos Bien Entonces ahí quedan Que los bracitos pueden girar Entonces se le puede dar otra expresión Al angelito Bien Entonces este último lo metemos por el mismo agujero Por donde tenemos el eje de giro Y salimos a cualquier otro punto limpio Porque vamos a tener que atar Las dos hebras Con un nudo Y perder el hilo Entonces aquí atamos fuerte Cortamos a ras Ambas hebras Para enhebrar las juntas en aguja Y aquí por el agujerito Por el que están saliendo las hebras Nos metemos Retorcemos Para que se enganche el hilo en la guata Y salimos por cualquier otro punto Ahí retraemos Y cortamos Entonces ya tenemos los bracitos de nuestro ángel Ahora lo que vamos a hacer Es coser las alas Ustedes decidan Vieron que está todo muy bien terminado Solamente hay una parte Que es la parte del frente de la labor Que es donde se ven las uves Ustedes decían Si la parte del frente La quieren así Bien O Cosa que acá queda al revés O si quieren El frente así Y esto se vería Se vería así acá Está muy bien terminado En ambas caras Por lo tanto Realmente es indistinto Si esto lo pegan Lo cosen así O lo cosen así Bien Yo lo voy a coser así Entonces voy a agarrar Una de las hebras Que tengo aquí Voy a centrar bien Las alitas En el medio de la espalda Entre los bracitos Y ahí vengo Pongo un punto Y me vengo Para acá arriba Ahí ya dejo Fija la posición Del ala Agarro un puntito Del cuerpo Un puntito del ala Y aquí Salgo A un punto Enhebramos la aguja Con la otra hebra Y vamos a repasar De este lado De acá Cosa que de ambos lados Voy a ir Voy a ir de la misma manera Voy a venir desde acá Voy a ir hasta arriba Y voy a recorrer todo el camino Hacia abajo Como hice del otro lado Voy a recorrer Y después voy a encontrar Voy a encontrar Ambas hebras En el mismo agujerito Para poder hacer un nudo Y perder el hilo Bien Nos vemos al final Bien Ya que terminé Tejer el último punto Del ala Me meto por este Por este agujerito De donde empecé A sacar el hilo Y me voy Hasta este otro agujerito Para poder atar Y perder el hilo Nos metemos por ese mismo agujero Retorcemos Y sacamos Por cualquier otro punto Retraemos Y cortamos De ahí tenemos Nuestro angelito Con sus alitas Ahora le voy a hacer Un detalle En dorado Aquí Para que tenga Una terminación Más linda Acá en el cuellito Y las alitas Por el lado de atrás Se ven así Bueno amigos Ya de regreso He decidido Hacerle un voladito A nuestro angel Les cuento ahora Cómo fue que lo hice Hice una cadena De 30 cadenetas Sobre las que tejí La siguiente La misma secuencia Del volado De acá Del vestidito Del ángel Que era Un punto bajo Salto un punto En el siguiente punto Tejo 5 varetas Y luego salto Un punto Y vuelvo a iniciar La secuencia Punto bajo Salto un punto 5 varetas En el mismo punto Salto un punto Punto bajo Salto un punto 5 varetas En el mismo punto Salto un punto Y así hasta el final Y luego lo unen Lo unen acá atrás Los dos extremos Lo unen con las hebras Lo que sí les aconsejo Es que dejen bastante hilo Que dejen unos 20 centímetros Antes de empezar a tejer La cadena de cadenetas Y unos 20 centímetros Al finalizar Al finalizar El volado Para que cuenten Con bastante hilo Para después Unir los dos extremos Atrás Y perder el hilo Recuerden que el hilo Lo tienen que perder De forma superficial Por puntos contiguos Primero en un sentido Y luego Dos o tres puntitos En sentido contrario Para que quede Trabada la hebra Bien Entonces Ahora lo que vamos a hacer Es que vamos a maquillar Un poquito Nuestro ángel Para que tenga Un poquito de color En la cara Bien Y así Ya queda Nuestro ángelito Totalmente Finalizado Con todos Sus detalles Lindo, ¿verdad? Bueno amigos Este ha sido El tutorial De nuestro ángel Bueno En realidad Es una Es una angelota Bien Espero que lo hayan disfrutado Si es así Por favor Denle like Al video Suscríbanse al canal Y activen La campanita De notificaciones Para estar al tanto De los nuevos videos Que voy subiendo Chao Chao